Un abrazo, que lindo, que lindo, buenas noches, bienvenido, Valerio Peña, el felino, que son los anfitriones de esta noche, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, gracias por la disponibilidad de estar aquí compartiendo con nosotros en este disfrute, porque como le dije, no es una competencia, es un especial de estos dos talentos dominicanos que nosotros hemos valorado tanto desde el principio, que conocí a Valerio y al felino, gracias a Elizabeth Santana, que fue la anfitriona de que nosotros pudiéramos comunicarnos el felino, y me ha hecho mucho bien, porque el felino me ha apoyado a incondicionar, incondicionalmente, y eso es lo que yo he hecho con él, así que buenas noches. ¿Cuál de los dos los primeros? Buenas noches, no, no, somos, vamos ahí, buenas noches para toda mi gente linda, buenas noches, darle la gracia primeramente a Dios, que es el que lo permite todo, y a ese público que nos apoya, gracias a mí, a Valerio, pero no sin antes, darle la gracia también a Fausto Guzmán, que es quien, a través de su gran programa, nos permite esta directa, comunicarnos con todos ustedes, y estar ahí disfrutando con toda mi gente linda, que tanto quiero. Dale, Valerio, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, Misael, felino de Jesús, buenas noches a toda esa gente linda y bella, gente hermosa, gente que siempre tan prendía, y como dice el felino, primero dando las gracias a Dios, porque él es quien nos permite, que nos ha permitido esta noche estar aquí, Dios es el que controla todo y sin él nada, con Dios todo y sin Dios nada, y él hizo lo posible de que Fausto Guzmán pensara en nosotros dos, tanto en Felino como en Valerio Peña, para alegar este momento tan lindo y tan hermoso, con tanta gente linda, bella, hermosa, gracias Fausto Guzmán, gracias, gracias porque de verdad, desde que te conocí, tanto a ti como a Rafael Gurnel, me han hecho bastante bien, me han dado tremendo apoyo, que yo no tengo con qué pagarle, gracias a Dios, gracias a ustedes, gracias al felino, el felino se ha echado mi bachata encima, felino, gracias, manito, desde el fondo de mi alma, te quiero y te amo, porque tú has hecho cosas conmigo, tú, Fausto Guzmán, Rafael Gurnel, que no tengo con qué pagarle, y ese público hermoso que nos apoya, no tengo tampoco con qué pagarle. Buenas noches para todos, mil bendiciones, bendiciones. Bien, bien. Él sigue. Él sigue. Felino, nosotros hemos visto el gran apoyo que te dan la gente, tanto por tu calidad como por tu dinamismo dentro de lo que es las redes sociales. Hay mucha gente que han minimizado las redes sociales, pero sin las redes sociales, yo creo que el mundo se apaga, ya todo el mundo está conectado, y yo creo que ustedes la aprenden en relación a la bachata, creo que el felino con ese trepacito, ella tiene con qué, y otras bachatas que son de mi preferencia, del felino, creo que están avanzando hacia donde deben avanzar los triunfadores. Yo realmente de aquí mi respeto como cantante y compositor para ellos también. ¿Cómo te sientes, Felino, con el apoyo que te están dando esta gente, la acogida que ha tenido? Te he visto en emisoras mexicanas, gente de diferentes partes, veo que ponen tus canciones. Yo creo que para nosotros que venimos de abajo y que podamos ver lo difícil que anda dentro de las redes sociales, creo que tú debes de sentirte bien, bien satisfecho. No, me siento súper, yo me siento súper satisfecho porque tengo la certeza de que estamos pegados hasta donde llegamos, hasta nuestro alcance. Ya decía yo que no podemos gustarle a quien no nos escucha, pero sí hasta donde Dios nos da la oportunidad de llegar, estamos pegados porque un 90% la gente nos acepta y los DJs se gozan de nuestra música. Siempre digo que de estos asuntos de live, de música, lo que más me gusta es la gente, la cantidad de gente que le brinda a uno su cariño todos los días, gente que te tiran por la mañana un saludo, unas bendiciones que se han conseguido a través del live, a través de la música y para mí no hay premio más grande que ese. Ya me siento pegado, gente como tú, Faudo, que con sus radios nos dan el apoyo desinteresadamente, incondicionalmente, Rafael Gonel, Julián Sosa, tanta gente. Pero ahí, después de Dios hay un ingrediente, hay un antes, un después, y es la patroncita Promoccio. Tengo, siempre que hable, tengo que resaltar eso, porque mi vida dio, o sea, mi vida musical, mi carrera musical dio un giro grande, y es porque, bueno, estábamos solamente aquí con dos o tres radios que nos apoyaban, pero desde que Mía Azul toma las riendas, pues nos expandimos y comenzamos a conocer gente extranjera, incluso gente de aquí, del país, que no nos daban el apoyo antes de que ella llegara, comenzamos a recibir el apoyo, y para mí ha sido grandioso, genial. Yo creo que hemos visto un despertar en lo que es la carrera de felinos. Sí, yo te estimulo que sí ha ido creciendo, lo he oído por parte, que yo sé que ni el felino sabe que ha sonado. Realmente yo vivo indagando dentro de las redes sociales, igualmente Valerio, que está ahí calladito, ahí, dame escuchando al felino. Hemos visto un despertar, así que desde aquí mi saludo para Mía Azul, que está ahí en sintonía, trabajando dentro de lo que es la carrera del felino. Ella ha sido incansable, yo creo que eso vale un reconocimiento. Así que despídase de ese público y luego Valerio Opeña, para que nosotros podamos hacer algo, porque si nos pongamos a preguntarle tantas cosas que nosotros sabemos y hemos escuchado y hemos visto, no vamos a hacer el programa. Déjame decir algo, Fausto, antes que me valerió breve. Y es que, bueno, decimos Mía Azul exclusivamente porque Mía es quien lleva, está manejando la carrera, pero todas esas personas que todas las noches nos acompañan en los likes que hacemos, todas esas personas que comparten mi música a través de las redes, del Facebook y todo, no son menos importantes, también lo son. Lo que pasa es que mencionamos Mía, porque ella es quien lleva la carrera, incluso es la que dice que vamos a hacer, es la que traza la línea. Pero quiero a toda mi gente, y no quiero mencionar nombres de la gente que me sigue, porque sé que se me va a quedar mucha gente, por más que yo mencione, y entonces no quiero que invita. Pero usted que sabe que es de los míos, de la gente del felino, venga un abrazo, muchísimas gracias. Mira, yo quiero destacar a alguien que te sigue, que me preguntó muchas veces, mira, yo quiero ver al felino, a ti y a Valerio. Elisa de Santana me dijo, mira, Fauda, si no voy a poner al felino, no voy a entrar para allá. Y así hay mucho, ahí está esa gran amiga que te apoya muchísimo, de Ignora Díaz. Ay, mi madre, me hice melado las luces. Te metiste en eso. Sí, hay mucho. Te metiste en eso. No, porque yo veo la manifestación de cada uno de ellos, cuando yo pongo tus canciones. Es que no nos va a dar las noches, Rafael, la cruz, ay, mi madre. Queremos pedirle disculpas a todas esas gentes, tanto lo que siguen a Valerio, lo que siguen al felino, que son muchos, que son todas esas gentes hermosas, a la cual nosotros dedicamos este programa cada noche, porque ellos son la parte más importante. Así que Valerio Peña, dale, dale, que nos fuimos. Bueno, yo a nombre de todas esas mujeres, a nombre de todas esas mujeres lindas y hermosas, quiero mencionar, sí, a Belki Gutiérrez. Belki Gutiérrez es una persona que me está ayudando desinteresadamente y me ha conectado con miles y miles de DJs, locutores, de emisoras. Vaya mis felicitaciones para Belki Gutiérrez y para Sofía Pérez, la reina de alegría que está por ahí. A nombre de todas las mujeres para no seguir mencionando, pero sí, tengo que mencionar al felino, el felino, Fauto Guzumán, Rafael Gugnel, Zapatín, Santa María, Brabamer, Rodríguez, Pajugo Gómez y toda esa gente linda, hermosa, que me ha ayudado hasta ahora. Gracias, mi gente. Gracias, no tengo que pagarle a toda esta gente. Y sigo para adelante, estoy aprendido. Ahí está Zapatín, mi saludo para Zapatín, pero también para Sofía Pérez, la reina de la alegría, que muchas veces yo he preguntado, pero ¿quién es ella? Ella es la reina de la alegría. Nadie me decía nada hasta ahora. Así que un saludo para ella. Están abiertas las puertas de esta plataforma para todos esos artistas que están trabajando y que siguen ahí, que no tienen aceite, que solamente son artistas y que nos alegran cada noche. Así que continuamos, Valerio, despídete de esa gente porque queremos escuchar algo de ustedes. Mil bendiciones para todas esas mujeres. La Cobra Rodríguez que está por allá. Cobra, te quiero, te amo. Mercedes Sánchez, todas esas mujeres lindas. Luzlao, te quiero, te amo. Y tú esas... La que no se pongan guapita. Elizabeth Santana, que está guapita conmigo. Te quiero, te amo, Elizabeth. Y todos los demás. Bendiciones. Mi saludo. Mira, Fauto. Fauto. Dígale, dígale. Evítate un problema. Evítate un problema. Mi saludo al primo de la bachata, que lo estoy mirando ahí. Cállate, 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 que iba para allá. Bienvenido. Buenas noches, el primo de la bachata. Te voy a enseñar a volar por la imaginación. Así que bendiciones, mi hermano. Así que lo despedimos a ustedes con mucho cariño, con mucho amor, como los que se merecen. La verdad que sí, Pana Martín. Así que vamos a darle un aplauso a esos dos cantantes dominicanos que estuvieron con nosotros ahí. Y también un aplauso para cada una de esas personas que están ahí con nosotros compartiendo el programa completito, completito, completito. Ya en la potrimería del programa de hoy. Ella tiene como que, la verdad que sí. Así que... ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale!